Bueno, mira, estamos bien en el área espiritual, gracias a Dios, aquí la Fede Nacional de la Napa de Blanco, tenemos un operativo, que este operativo está desde el día 7 de febrero, pero ahora se ha reforzado y ahora en las mismas esquinas del convenio del vestido civil tenemos un grupo de personas que no se dejan ver o no están al alcance de las cámaras nuestras, pero están ahí, porque los traseuntos y los vecinos no lo dicen. Ahora bien, con respecto a la manifestación pacífica de mañana 15 de noviembre, pues las damas de Blanco apoyamos, puesto que están presentando o han presentado tres demandas, libertad para todos los precios políticos, cese la represión y cambio hacia la democracia. Este realmente ha sido el camino de las damas de Blanco que nos surgimos en 2003 por esto mismo, y por lo tanto lo apoyamos, el fuerte nuestro de las damas de Blanco en las calles, es la necesidad que hay de salir a las calles a demostrarle a Díaz Canel que no le tenemos miedo, pero también quiero decirte que salir a las calles es un derecho y no es un delito, y hay muchos hombres y mujeres que antes del día 15, del día 11 de julio, y el 11 de julio están sufriendo prisión. Le estamos dando una respuesta, es una respuesta de Díaz Canel, que no tenemos miedo, que vamos para la calle, pero también en solidaridad con todos los que están sufriendo prisión, que nosotros el riesgo que tenemos que vamos a correr, y pues queremos o pensamos correr el mismo riesgo que ocurrieron ellos, saliendo de las calles de una forma patrística, a buscar o en solidaridad por la libertad de ellos. Entonces por lo tanto ya el camino está ahí para la calle, la casa no es calabozo, puede estar sitiada la casa, pero yo me voy a correr fuera, no me voy a correr dentro de la casa, y quiero decirte que hay muchas casas de activistas de derechos humanos y de personas que ellos saben que están comprometidos con esta marcha, que tienen sitio en Guantánamo, en Santiago, en Guantánamo, en Matanza, Camagüey, aquí en La Habana, desde hace tres días atrás, tenemos casas de damas de blanco, sitiadas, y a las tres de la tarde, al líder del movimiento opositor por la nueva república, y a la dama de blanco, que son matrimonios, yo le guste, escribe José Díaz Sisma, pintaron a sus casas, la fuerza represiva, departamentos de seguridad del Estado, y la policía nacional, y el factor, y se lo han llevado preso. Entonces bueno, esto quiero decirte que nada, la calle, la calle donde vamos a conquistar y vamos a obtener lo que queremos, la libertad. La calle de los cubanos y no de los tiranos. Y salir de la calle no es un delito, es un derecho. La calle de los cubanos y no es un derecho.